Y es que vamos a amar, no siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada Amor esto es hacer a un pájaro volar o las alas atadas Porque no olvidar el que dirá, y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad, y si se han de enterar, que se entere y punto ¿Y qué? Si no te aman de todo, ¿y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos, tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices, tú y yo Tú piensas que exagero, no es verdad Con hacer el amor, estoy servido Pues créeme que no, que me siento corrido Con el nido vacío, ¿por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad, y si es que van a hablar Adelante, que hable ¿Y qué? Si nos llevan de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos, tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices, tú y yo ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos, tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices ¿Y qué? Si vivimos felices ¿Y qué? Si vivimos felices